Hola, yo soy Edis Vázquez y el día de hoy solamente te quiero decir una cosa. Gracias, gracias. Ah, gracias. 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 Pues sí, el día de hoy la verdad es que es una noticia súper importante y la verdad es que yo no te había dicho, pero tengo una relación bastante cercana con algunos reggaetoneros que amo y adoro y es por eso que hoy les vamos a hablar para darles esta gran noticia. Vamos a hablarle a Yankee. 20 minutos después. Hola, Yankee. Ah, estás con Niki. Les tengo una súper noticia. Ya somos, digo que tal. Ah, ¿Don Omar está ahí? A ver, pásamelo. ¡Don Omar! Hola. Oye, tengo una súper noticia. ¡Ya somos 10 suscriptores! ¿Ozuna está ahí? A ver, pásamelo. ¡Hola! Oye, una noticia. ¡Ya somos 10 suscriptores! A ver, pásame a Yankee. A ver, pásame a Yankee, creo que quiere decir algo. ¿Cómo? Dura, 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 dura Felicidades en tu día Mi respeto siempre de parte de Ziquita Dari Yankee Y Sao Oh, muchas gracias Yo sé que esas risas son de broma Porque yo sé, yo sé, yo sé Y saben que los admiro un montón Y gracias por todo su apoyo Bueno, aún no tengo tanta relación con ellos Pero por lo pronto a ti te quiero dar Muchísimas gracias por picarle a este botoncito Y activar esa campanita Y todos los fines de semana Bueno, viernes y domingo Ver nuestros videos De verdad, muchas, muchas gracias Y por lo pronto te dejo Mil besos, galletosos y fresas Y ahora sí Luego vamos por los diez mil ¡Listo! Oye, no habla alguien A ver, chécale ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Vale! ¡Ya somos mil suscriptores! ¡Salud por eso! Me quedó buena esa Me quedó buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!